¿La carrera política sigue? No, está congelada, si tú te fijas no salgo. ¿Pero congelada o finiquitada? O sea, yo creo que en este momento está finiquitada, sí. Corteles de invierno, yo me la juzgué por lo que fue el proceso constituyente, pero más allá no me interesa. Después voy a salir y decir, ¡ay, butá! No, ¿ahogó lo vivían? No, no. O sea, no, quiero darle mucha relevancia a mi ejercicio profesional como abogado y estar en la voz los días que me toque, pero estoy en general dedicado a lo mío, a mi familia, etc.